Si no crees ser lo suficientemente maduro o tener el mínimo de inteligencia necesario para entender que es simple contenido, se recomienda no mirar este vídeo. O sea, este defiende a Sprint. ¿Pero es contra mí? Te mato, eh. Respuesta a Ratio de Juan Guarnizo. Deben ser de argentinos, ¿no? ¿Está bueno el beat? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Texto de ejemplo. Texto de ejemplo. Solo decimos nosotros con la DM. Bien, bien. Empieza con humor. Me gusta. Me gusta, la verdad, el flow. Me van a tirar mierda. Perfecto. Mi día va de mal en peor. Son espaciales. Buena barra. No, 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 no. Buena barra. Como cuando le dijo a la West, ¿no? Lo de terapia. Bien, eh. Va bien. O sea, la verdad, el tipo… Se nota que le sabe. Tirando mexicanos. Suena como Gravity Falls. Sí, es cierto, güey. A ver, espera. Quiero ver una cosa. ¿Están tirando mexicanos? Son pito jocoso porque una cosa es tener el malito, otra es el artista y otra es el famoso. Abusando dedos, por favor, razona. Si hasta en el callo tengo más corona. No puse autotune, pero algo no empona. Eso dijo el autotune en persona. Cortes de la mini como si Javini se queda atrapado sintiendo presión. Te dejo un bikini. ¡Viejo! Colombia te acusa de traición, colombiano, mexicano, el más grande streamer latinoamericano. Pues parece que el Mariana se encogió de tamaño. ¡Oh! ¡God! Bien, bien tirado. Está tirando cosas. Está tirando cosas, ¿eh? Un partil se descuidó y derrocó tu reinado, solamente un simple teó. Y ahora qué, ahora qué, yo sí que te maté. Esto es un desnivel antirratio, cabrón. Le quedó bien, la verdad. Parca y su aparición, la verdad es que fueron lo mejor de tu versión. ¡Ey, gracias! Lo tomaré como un cumplido. Me gusta. Bien jugado. Parecía español, ¿eh? Jazz Goes, no me hagas la canción del personaje de London. No lo veo usar ni de chiste, pendejo de mierda. Como el dios se usa, mi padre va a matar, hasta terapia, después de esto va a ocupar, que gracia verte en el video intentando cantar. Ahí se viene más. Al amate, si él no sabía que Lisbeth, Rodríguez y Rodríguez hacían un FT. ¿Lisbeth, Rodríguez? ¿Lisbeth, Rodríguez? ¿Hola? Esa mano que me ha dado de comer. Y tu camaro, por favor. Tu camaro... Tu camaro está bien, perra, jugando. Sí, güey. Sigo, sigo. Tal si jugamos a chupadas en los roles. ¿Hola? Te lo achupo a ti y tú a los ejércoles. Si les haces un bofeto. ¿Hola? ¿Por qué de repente pasamos a hablar de chupadas? ¡Eh, pendejo que te hice, cabrón! Yo pensé que todo bien. Ay, está haciendo calor. Este es un bofetador, como el de Will Arroga. No está bueno. Pasados que sufrieron la invasión. ¡Damn! No se confundan, brother. No le des tres. Siento que malinterpretan. Y aquí hay sencille. Es que si Juan lo tuvo fácil. Jeje, jeje, jejeje. Ari no le dio la fama. Más bien ese fue el... Exacto. La puta madre. ¡No! ¡Hostia, chaval! ¿Qué chinga le puso con estas dos rimas, mamón? Cálatelo, cico. ¿Qué estás diciendo? No mames. Lo mató. ¿Qué tal si jugamos a chupadas en los roles? Yo te la chupo a ti y tú a los españoles. Este es un bofetador, como el de Will Arroga. Va por mis antepasados que sufrieron la invasión. A ver, no se confundan, brother. No le des tres. Siento que malinterpretan. Y aquí hay sencille. Es que si Juan lo tuvo fácil. Jeje, jeje, jeje. Ari no le dio la fama. Más bien ese fue el... Exacto. ¡La revisa! Oh, ok, ok, ok. Oye, usó buenos recursos, la verdad. Las cosas como son. ...puedo aportar bien de legal. Te cayó el beso de este tribunal. Ni Raúl Salinas pudo con su asesoría alegre. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Está guapo! ¡Qué mola, eh! Esto es un desnivel antirratio, cabrón. ¡A la virra! Muy buena tu cama, Spring. Aguantó bien la follabota. Que hoy día te metí. ¡Digi! Pero son mexicanos. ¡Has muerto! Pensaba que le iban a responder argentinos. Tiene buen flow las casas que usan. Yo se usa mi padre va a matar hasta terapia después de esto va a ocupar. ¡Qué guapo! Lo de Juan Guarni y Fee de Spring está mazo de guapo, tú. Lo de Juan Guarni y Fee de Spring está mazo de guapo, tío. Ojalá sí era verdad. Me ha parecido mazo de guapo, tío. Me ha gustado mucho. Les he dicho que yo me retiro en 15 años, ¿no? Creo que van a ser en 10. Sí, probablemente sean 5. O tal vez en 2025. Sí, aplauso, sí. Sí, me duele. Sí, sí. ¡Ay, música buena! O sea, está bien hecha. No sé por qué se metió a la tiradera. ¿Quién le habló a mi compa? Pero, hey, aprecio tu cumplido. Gracias. Dijo que la mejor parte fueron mis dos segundos. Es como el típico comentario de... No está tan mal, ¿sabes? Como, ah, bueno, gracias. Karen, gracias por los tres meses. La verdad, tiene buen ritmo. Utilizó buenos recursos. O sea, el güey hizo un buen trabajo. O sea, yo creo que se entiende que todo es desmadre. O sea, todo lo de la tiradera fue desmadre. Y yo creo que eso también. Y la verdad, está bastante bien hecha. O sea, usó buenos recursos. Vale, tengo que decir que como canción no me gusta nada. En plan, como canción no me gusta nada. Pero como tiraera, oye, ha dicho cosas duras. Y, joder, ha ido a... En algún sentido ha ido a hacer bastante daño. Entonces, como tiraera, considero que es mediadamente buena. Pero como canción no me gusta una mierda. O sea, como canción no me gusta demasiado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual que la de Juan, dije... Como canción me gusta mucho. Como tiraera es mucho mejor la de Spring. Pues esto al contrario. Imagínate. Chicos y chicas, vamos a cambiar el título en el directo. Porque llega, 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 que llega, que llega, chat. Llega el Grom Minero.